Hola amigos, les saluda nuevamente Dani97. Hoy les hablaré del equipo de Antigua GFC, las renovaciones y los nuevos refuerzos. Empezaremos con las renovaciones de Chaco Jiménez, el lateral que ha sido un pieza fundamental en los últimos torneos del equipo aguacatero. Un jugador que se ha ganado el cariño por la misión panza verde, también es el patrullero Jairo Randolfo Barriola, que seguirá vistiendo la camisola antigüeña. Víctor Eloguayala, también seguirá defendiendo los colores de Antigua. El portero ha sido de gran seguridad bajo los tres malos. El defensa antico José Mena, también ha sido tomado en cuenta por la directiva antigüeña para continuar este torneo. Luego de la salida de Chicho Micorance del conjunto aguacatero, Marco Dominguez tendrá la oportunidad de liderar el mediocampo, ya que ha sido renovado. Al igual salte al portero José Morán, que peleará el puesto por la titularidad junto al Loboayala. Ahora, antes de iniciar con los nuevos fichajes, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, y dale click en la campanita para que te aparezcan las notificaciones. Hay nuevas caras en el equipo antigüeño, y uno de ellos es el defensa nacional Kevin García, más conocido como Cerviño. Cerviño proviene del Deportivo Iztapa, donde hizo las cosas bien. Antigua también ha contratado al mexicano Giovanni Hernández, mediocampista ofensivo que estará a disposición del técnico Antonio Torres Servín. Unos viejos conocidos vuelven a las islas del equipo de Antigua. Se trata del volante nacional Kevin Arriola, donde ya estuvo una temporada con el equipo Panza Verde. Viene procedente del Deportivo Zanarate, y del defensa costarricense Alan Miranda, de 33 años de edad, que proviene del equipo de comunicaciones. Alan, viene a aportar su experiencia, donde ya salió campeón con el equipo bocatello en la apertura 2017-2018. Y hasta el momento, la última contratación que han hecho el club Panza Verde, es la llegada del brasileño Cayo Ribeiro, de 20 años, que viene del conjunto chicharronero de Misco. Esperemos que el juvenil volante, pueda aportar su talento y dinamismo, a la institución, indicó el equipo colonial. Bueno amigos, estas han sido las altas del equipo de Antigua, y por último, los invito a que se suscriban a mi canal, y activen la campanita, para estar pendiente a más videos que vienen en camino. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.